Un nuevo grupo de jóvenes de intercambio en su mayoría de los Estados Unidos ingresó a nuestro país para ser parte del programa Amigos Pérez Celedón. Estos muchachos se recibirán capacitaciones y colaborarán en cinco distritos en el Valle del General. Este proyecto consiste en el cual los muchachos van a estar durante una semana en capacitaciones acá en nuestras instalaciones en Casa de la Juventud, dos semanas en comunidades rurales haciendo trabajos comunitarios, microproyectos, compartiendo con familias anfitrionas y también la cuarta semana que ellos van a estar acá en el país, van a estar realizando trabajo voluntariado en tres parques nacionales, estos los cuales no solamente van a ir ellos sino que también abrimos la oportunidad para que los jóvenes de cada comunidad puedan participar. Y es que esta organización Amigos de las Américas tiene ya un largo recorrido y vino evolucionando para que los jóvenes puedan compartir y al mismo tiempo colaborar con las comunidades de Pérez Celedón. Semanas atrás otro grupo comenzó en la parte sur del cantón. Amigos de las Américas es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en América Latina desde el año 1965. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando y bueno en nuestros días es una organización que se focaliza principalmente en el desarrollo comunitario, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural. Por eso también es que participan jóvenes de distintas partes de Estados Unidos y de América Latina también en estos programas de intercambio por lo que es el verano de Estados Unidos. Los parques nacionales también son beneficiados con la presencia de estos muchachos extranjeros en el país. Los tres parques nacionales que estamos trabajando hoy en día son el Parque Internacional Amistad de la Estación Biológica Altamira, el Parque Nacional Marina Ballena, acá en Uvita y el Parque Nacional La Cangreja por Puriscal. Estos tres parques nacionales son los que se van a trabajar ambos bloques al igual que los distritos que trabajamos este año son los que son Río Nuevo, Páramo, Rivas, San Isidro, la parte rural y Barú. Como esto hace referencia al impacto o al nuevo proyecto que ingresó este año, entonces por eso la división nosotros denominamos Amigos Pérez Celedón y la parte norte del cantón en la que trabajamos. Estos jóvenes ingresaron al país el 18 de julio y este fin de semana ya comenzaron el trabajo de la mano de la Casa de la Juventud en Pérez Celedón. Amigos Pérez Celedón Amigos Pérez Celedón Amigos Pérez Celedón Amigos Pérez Celedón Amigos Pérez Celedón